Buenos días chicas, madre mía me he puesto adelante de la ventana del salón y entra un frescor que no os lo podéis ni imaginar, que feliz miércoles 11, las 10 de la mañana y ya he hecho un montón de cosas en casa hoy me voy un poco más tarde al estudio porque quiero enseñaros un poco los cambios que he hecho en mi dormitorio donde me cambiaba antes si recordáis había una cama para cuando llegaran nuestros invitados y ahora, tachán he puesto mi tocador, ¿vale? tengo todavía que ordenar porque quiero comprar un zapatero mirad todos los zapatos, mirad todos los zapatos una locura pero bueno, lo gordo que era bajar la cajonera, el tocador, todo eso ya está aquí abajo todavía tenemos ahí maletas de este verano, o sea, una locura los mediales ahí pero ya quería enseñaros que se ha quedado la habitación mucho más grande desde que hemos quitado la cama y esto es un poco el cambio de mi vestidor y ahora es que Paco está reunido arriba entonces cuando tenga un huequito luego a la tarde os enseño cómo ha quedado la cama arriba y demás así que estoy feliz de que eso ya se haya quedado solo le quedan por último detalles pero lo gordo está listo así que estoy feliz de que eso esté ya tal son las 10 de la mañana y ya tengo todo eso hecho estoy a tope y nada, recojo aquí algunas cosas y me voy para el estudio que tengo que editar terminar de editar una sesión editar el vídeo de ayer para subirlo hoy y quiero hacer una fotito para para mi Instagram personal que quiero enseñaros un nuevo char que me ha regalado Paco para para mi santo que fue el domingo y nada, a ver si os gusta y os dejo y me voy para el estudio que por cierto no sé qué le pasa a Amazon que se está retrasando mucho con las entregas incluso con los productos Prime no sé qué está pasando incluso para mirar el seguimiento de los productos y demás como que tarda en cargar tienes que abrirlo dos veces algo está pasando en Amazon y lo único que me falta del estudio es que me llegue el escritorio y se está retrasando un montón estoy ya un poquito ansiosa porque llegué para tenerlo todo listo ya como yo quiero tenerlo y es como oh, ¿cuándo va a llegar? por favor tenía que haber llegado ayer y lo pedí la semana pasada a principios de la semana pasada no ha llegado o sea, ya lleva una semana sin sin llegar y parece que va a tardar así que y nada pues eso que me voy no me enrollo más que son las 10 de la mañana son las 1 y 20 de la tarde y he hecho un montón de cosas que quería hacer hoy por ejemplo editar el vídeo de ayer subirlo en la miniatura todo listo he publicado en las redes del patio y también una foto que tenía ganas de hacer de el chat último que me ha regalado Paco que si os interesa el subo ese de ahí que si queréis verlo lo tenéis en mi instagram personal bichito with love digo personal porque ahora el profesional es el de el del patio así que el personal es el de bichito el de siempre el de toda la vida y que me haría mucha ilusión que pasarais por allí y le tiráis amor a mi fotografía de producto que me encanta por cierto ha venido la chica de recepción a traerme una tacita de aquí del sitio con el logo del sitio y me ha dejado un boli permanente para que le ponga yo mi nombre y yo más chula que nadie le he puesto aquí el logo del patio no ha quedado tan bien como la tarjeta de visita pero oye yo creo que bien ¿no? que guay mi tacita del trabajo de colaborar coworking que chuli mirad que guay bueno chicas que salí del trabajo y tenía una llamada que hacer a una amiga y eso y que ya hemos comido he llegado y FM Cantero me había hecho el almuerzo había hecho el el almuerzo hoy macarrones a la carbonara buenísimos de hecho ha hecho tantos que hay para esta noche otra vez ¿vale? y nada quería enseñaros que me han llegado paquetitos no he esperado en absoluto paquetito de nabla y me ha llegado una cajita preciosa de su máscara de pestañas mayor pleasure os la voy a enseñar porque es que es digna de que la veáis bueno esta es la cajita que yo cuando lo he visto digo han sacado otro producto nuevo porque no no me cuadra y además yo ya tengo tengo una y por lo visto es que hay una oferta que os la dejo en la cajita de información mirad que caja tan preciosa como se lo han currado y mirad se abre y tachán mirad que preciosidad de 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 bacallín o sea es una monada se abre y sale ahí toda ella esplendorosa mirad esta es la máscara de pestañas de hecho yo hoy la llevo puesta o sea es que me la pongo todos los días y la verdad es que a mí me gusta mucho y os cuento el porqué veis yo la llevo hoy no sé si se apreciará mucho pero eso porque es que la cámara últimamente no enfoca muy bien no sé qué le pasa bueno últimamente en el blog lo he notado en el último blog lo que os decía que yo llevo todo el verano utilizando esta máscara de pestañas tengo 200 mil millones de máscara de pestañas pero esta me gusta porque en verano como suda una muchísimo varios puntos punto número uno al sudar se me transfiere al párpado de arriba yo lo tengo así como la cuenca un poquito caída entonces cuando hace tanta calor al subir siempre las pestañas es como que se derriten y se me transfiere como a y me mancha la cuenca y eso no me mola nada me he pasado con algunas que tengo en el tocador pero con esta no me pasa y luego en otras ocasiones hay muchas veces que caen restitos como de restos secos de máscara con la forma del pelito y suele caer por aquí y también mancha lo que es la zona de la ojera y con esta tampoco me pasa no me pica los ojos y me gusta el volumen que me deja que no es un pedazo de volumen pero es como perfecto me gusta y luego eso la deja así como en abanico pero tampoco es muy exagerado así que me siento súper cómoda con esta máscara de pestañas me gusta mucho y eso es que al principio el gupillón no me terminaba de llamar la atención pero no sé le he cogido el truquito y la verdad es que bastante bastante bien bueno chicas no sé si estoy quemada pero es que ahora no sé cambiarle bueno que también me ha llegado otro paquete a casa pero lo vamos a probar en el estudio y es una plancha de estas vertical que se han puesto ahora muy de moda y yo no es que tuviera intención de comprarla porque me fascinara la la idea es porque tengo algunas telas o sea fondos de tela en el estudio que cuando los tengo que utilizar están muy arrugados entonces no es plan ni los vestidos que tengo para las embarazaditas tampoco es plan de ponerse los arrugados entonces y bueno me compro esto a ver que tal funciona que me ha costado 23 euros en amazon y si funciona bien lo pongo yo en mi vida ¿sabéis? así que ahora cuando llegue al estudio lo probamos ¿veis a ese individuo con ese palo? pues venía haciendo cosas un poco extrañas con el palo por una calle lejana a donde yo iba y resulta que me ha metido por un callejón y él se ha metido detrás y me ha dado un susto porque de repente ha empezado a correr hacia mí y me he quedado muerta o sea no podía ni respirar y justo donde me he parado él me ha adelantado y había dos hombres en una nave y le he dicho es que estaba haciendo cosas muy raras con ese palo y dice madre mía me ha comentado el muchacho y dice madre mía que pintas y iba como no sé diciendo cosas raras también no se le entendía lo que decía y joder una vez más tienes que ir asustada por la calle tío y lo que más rabia al final me ha dado es que la persona que me iba a ayudar era un hombre o sea yo porque porque no soy yo la que ayuda en vez de la que me tengan que ayudar a mí o no ni eso ni siquiera ¿por qué? hay que ayudar a la gente en la calle tío porque no se puede ir seguro voy a entrar al trabajo que está justo ahí así que nada bueno chicas esta es la la plancha que os contaba yo ya la he abierto en casa porque no me he podido esperar y bueno os enseño un poco qué es lo que viene ¿vale? viene un cepillito que no entiendo muy bien este cepillo para qué es me imagino que te ayuda como a planchar qué plano más malo ¿no? un poco ahí mejor que te ayuda como a planchar la ropa para quitarle las arrugas lo he dicho en muchísimas viene una fundita para guardarla porque se es una plancha de viaje de a vapor viene con un un vasito para echarle el agua viene también con un guante me imagino que será un guante de estos térmicos para no quemarte y la plancha propiamente bueno y un librito un librito de instrucciones ¿vale? un folletito de instrucciones yo el folletito no lo he abierto porque así si viene en español lea el manual del producto detenidamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro desmontaje bueno esta es la plancha ¿vale? o sea he visto otras que son auténticos armatostes que se suponía que era para de viaje y yo eso no 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 lo entendía no entonces mirad viene aquí como con una cosita con una pegatinita que la vamos a quitar que viene en inglés y yo no sé qué pone así que vale entiendo que esto es encender y apagar este botón ¿vale? y este de aquí es el de desmontaje del tanque entonces una vez que sacas el tanque a ver si lo consigo vale se queda así este es el tanque tienes que abrir aquí vale por aquí se echa el agua porque el vasito tiene aquí una rayita que pone máximo pero intuyo que le caben como tres vasitos más le caben casi dos vasitos y medio yo ya no le voy a echar más ahí tapamos bien y ponemos en su sitio vale esto bien y le voy a poner también el cepillito que el cepillito entuyo que va así todo correcto lo voy a enchufar y voy a poner en una percha uno de los vestidos que tengo de mami con arrugas y vemos como funciona bueno chicas el vestido es este no está demasiado arrugado tiene algunas arruguitas pero son muy leves y donde más arrugado está es justo aquí en la cintura vale así que vamos a probarlo sobre todo aquí para ver si esas arrugas desaparecen vale me he puesto el guante para por si me quiero esto lleva ya más de 30 segundos enchufado y ya esto se nota caliente vale si lo dejas bastante rato pues te quemas pero vaya así a simple vista no te quemas esto se ha apagado cuando se ha calentado ya la la máquina la plancha en sí y tuyo que si le doy a este botón va a salir vapor no le he dado todavía lo voy a hacer con vosotras hace como un ruidito uff si no sé si lo veis pero sale sale vapor uff lo veis bueno voy a hacer zoom para que veáis las arruguitas y vamos a ir pasando el cepillo este no me mola la verdad creo que lo voy a quitar este cepillo quizás con otros tejidos va aquí este cepillo no me mola porque con otros tejidos quizás vaya bien pero con la licra se queda como enganchado y no no lo veo que funcione mucho ahora se queda como lo que sería la base de un de una plancha pero más pequeño ahora vamos a probar otra vez lo voy a encender no sé si llegáis a ver el vapor yo si lo veo y vamos a darle uff si si que se quita vale algo que ya en mis panotas dije el cable es corto uff como enganchado o sea esto lo veo un gran sustituto para la lancha de mi casa porque yo no lo he hecho entonces si ya y porque tengo una mínima roma me lo coloco y pienso con la humedad y el calor de mi cuerpo se va a quitar vale y para que se quite la cerroba bien del todo hay que acertarlo si lo acercas se quita que maravilla estás viendo esto uff veis no ha quedado nada de arrugas os voy a alejar el plano para que veáis mejor la falda entera que se están quitando las arrugas súper bien le voy a dar otra vez la verdad es que me siento muy segura con con el guante y mirad con lo poquito que que he estado con la plancha he gastado bastante agua eso es otro punto no sé si negativo o positivo es verdad que cuando acerco la plancha hecha como potitas de agua pero la verdad es que quita las arrugas maravillosa es que la has quitado yo estoy feliz a ver si es muy exigente con la plancha esto no es lo tuyo pero si te la repas limpio esto es esto es un inventazo bichito with love da el aprobado a la plancha de viaje pero que me la voy a llevar a casa y cuando necesite usarla aquí me la traigo me ha costado 23 euros en amazon y si estáis interesadas por cualquier motivo os dejo el enlace en la cajita de información que maravilla mirad solo con un uso ya se nota como un poco de cal en los agujeritos veis pero Juli es que para gente como yo que a lo mejor saca la ropa del armario y dice que me pongo esta camiseta que está tan arrugada porque obviamente cuando la cojo del tendedero yo no la plancho la doblo y la guardo si que es verdad que la plancho muy bien o sea que la tiendo muy bien y que la recojo y la doblo muy bien entonces mi ropa normalmente no suele tener muchas arrugas pero siempre hay prendas que son más complicadas y tejidos más complicados que esto me va a salvar la vida ay chicas esto son las seis y cuarto de la tarde estoy empezando a editar una nueva sesión la del viernes pasado que fue de embarazada y la verdad están quedando unas fotos que estoy deseando terminar de editarla para para publicarla en la red porque está quedando preciosa o sea preciosísima estoy encantada con la sesión ya también he terminado de editar la sesión anterior que era de Alba y Víctor que son dos hermanitos fue una smash cake y bueno pues aprovechamos ya que la mamá no tenía fotos de la hermanita mayor y le hicimos un par de ella de ella solita y luego con su hermanito y luego la smash cake y la verdad el niño precioso rubito la niña una carita princesa total guapísima pero he empezado ya a editarla de embarazada es que estoy enamorada o sea me están encantando las fotos y y eso y ya como Julia la recoge su papi a las 5 de la guardia le he preguntado que tal estaba y me ha mandado un vídeo que os lo voy a dejar Julia ¿qué te estás comiendo? ¿eh? ¿dónde hemos venido? por favor como es esa cola que le ha cogido su padre que está aquí justo quiero morirme de amor es que me encantan los vídeos que me manda así que nada pues ya termino el día de hoy en 3 cuartos de hora con una sonrisa gigante tanto por por la satisfacción del trabajo como por estos vídeos de de su padre con Julia que es que me flipan así que que bueno en un ratito a ver si hoy por fin me acuerdo de grabar cuando estoy en casa y la veis en vivo y en directo bueno en vivo y en diferido ¿no? como digo como digo siempre y y la veis porque es que de verdad merece la pena y voy a seguir con las fotos os voy a dejar es que todavía esta no la he editado esta sin editar ¿vale? pero mirad que bonita mirad que bonita esta foto de embarazadita ay que bonita y es que ya editadas es como preciosas me encantan estoy súper orgullosa y súper contenta del resultado de esta sesión pero es que este viernes tengo otra sesión y ya tengo un escenario en mente que me está flipando o sea os va a encantar y yo creo que a la mami le va a encantar también hola bebé hola 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 mi amor ¿de qué haces qué bonito ¿de qué haces? ay que te amo y esta cola tan preciosa que la ha cogido su padre no esa se la han cogido la guardia yo no sé esa cola hola 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 no me pillas no me pillas no me pillas te pillo yo aquí te pillo yo aquí a ver como el pilla pilla ay 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 que me pilla ay que me pilla ay que me pilla 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 ahhh uy chicas son las diez y media de la noche y nos vamos ya a dormir como os digo paciencia hasta que se me ponga aquí el chip de vuelves a grabar vlog llevo a la cámara siempre contigo y pues eso que ya nos vamos a dormir Julia lleva un montón de rato dormida a ver si charlamos un poco o hago un vídeo específico de como ha sido el primer año de Julia y todo eso porque para el tema de dormir ella desde que duerme en su cuarto sola se duerme todas las noches bueno y las sietas y todo para dormirse con la mano cogida necesita dormirse con mi mano o con la de su padre o con la de alguien cogida y esta noche ha sido la primera noche que ha dormido sin cogerse de la mano yo como que he flipado bastante porque normalmente yo me siento al lado de la cuna le doy la mano hasta que se duerme y y hoy no hoy ha sido como muy espectacular es que estoy flipando vale así que bueno pues destacar eso y ya os contaré en otra ocasión con más detalle vale así que nada os mando un beso gigantesco y como siempre nos vemos pronto con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana hasta mañana